A tienda. Resulta que una nueva ley ahora requerirá cumplir con una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional a la hora de viajar en avión dentro de Estados Unidos, no al exterior, aquí en casa. Escuche. Según lo que establece esta ley, la licencia de conducir deberá tener un sello especial que indica que usted cumple con las normas de la ley federal Real ID Act, la cual entra en vigor, tome nota, el 22 de enero del próximo año, o sea, se lo dije, en una semana. Quienes no renueven sus licencias de conducir se les impedirá abordar aeronaves en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos. Miles de personas con licencia de conducir u otro tipo de identificación con foto se verán también afectadas con esta medida.